Durante el verano de 1986, Chihuahua se convirtió en el escenario de una disputa crucial de nuestra historia reciente, la que enfrentó al viejo sistema político, autoritario y centralista con una sociedad cansada de esas prácticas y esperanzada en la democracia. De aquel verano caliente, como después se llamó, surgió un país distinto, el país de la sociedad civil y de las libertades democráticas, el país de las mujeres y hombres comunes frente al poder arbitrario del Estado. Al amanecer del 6 de julio de 1986, la ciudad de Chihuahua, en el norte del país, estaba a punto de vivir una jornada electoral que sería crucial en su historia. En la fecha señalada para elegir al nuevo gobernador de la entidad, el candidato del Partido Acción Nacional, Francisco Barrio Terrazas, gozaba de un amplio respaldo. Dudo en toda mi carrera, que ya son más de medio siglo, haber visto un candidato con ese carisma. No paraban de aclamarlo, no lo dejaban hablar en los mítines, porque le aplaudían durante minutos y minutos. La victoria de Barrio en las urnas no dependía solo de sus muchos votantes. Su contrincante, el priista Fernando Baeza, era un político conciliador, católico y de buen trato con empresarios. Y aunque aspiraba a ganar por las buenas, tenía también consigo todo el poder oficial, una maquinaria electorera capaz de ganar por las malas. Con policía, con militares, etcétera, etcétera, mucha gente de gobierno, mucha gente copando las casillas. Se sentía un calor ciudadano de buscar la democracia, se sentía en la ciudad, en Chihuahua. Y se sentía el otro calor, el calor de la presión. Decir, no te metas, no te mates. Paran, no grites, no protestes, no te organizes. Como nunca antes, la elección de Chihuahua había captado no solamente la atención nacional, sino también la del mundo. La posibilidad de que un candidato opositor ganara por primera vez, la gobernatura en un sistema político tan cerrado, atraía la atención de periodistas y observadores. Me encontré a un veedor internacional de las elecciones, una persona de España, que no entendía por qué estábamos tan preocupados por cubrir todas las casillas, porque no entendía a quién se quería robar los votos. Con la instalación de las primeras casillas, el júbilo ciudadano se convirtió en asombro y luego en indignación. El fraude se cometía por doquier a plena luz del día. El primer caso en particular que se dio fue un señor Oliva. Él es el primero de la fila. Cuando va a meter su voto, se da cuenta que la una está casi llena. O sea, eran urnas embarazadas, esas otras. Y se enfureció y hizo un gran alaraca. De tal forma que se suspendió la votación y finalmente esa casilla fue anulada. Pero fue un ejemplo y un aviso de lo que estaba ocurriendo, empezaba a ocurrir. Se reportaban las irregularidades que se iban viendo. Ahí llegaron, llegaron a abrirnos la puerta y a meterse a fuerzas y a sacarnos toda la documentación que habíamos ido reuniendo ahí. A las 7 de la tarde, el delegado nacional del PRI, Manuel Curría, transmitió en conferencia de prensa la increíble noticia. Había ganado su candidato, Fernando Baeza. Yo viví una situación personal algo incómoda porque teniendo gran cercanía como compañero en la universidad a Fernando Baeza años atrás y llevando una amistad muy limpia con él, no concebía que pudiera estar al frente de todo un fraude descarado que desde el centro del país estaba imponiendo esa voluntad. Cuando arrancamos la campaña de 86 ya por la gubernatura, nosotros sabíamos que sacáramos los votos, que sacáramos no íbamos a llegar al gobierno del Estado. O sea, que si sacábamos el doble de votos que el candidato del PRI, el gobernador iba a ser él. Y entonces nos planteamos en la campaña del 86 un objetivo diferente, hacer que por primera vez el sistema político le hace el PRI y los gobiernos PRIistas pagaran un altísimo costo por esa factura política. En julio de 1986, el fraude electoral en Chihuahua marcó el comienzo de un poderoso movimiento democrático que cambió la historia de México. La indignación de los chihuahuenses no venía solo del pasado reciente. Se había acumulado a través del tiempo y el centralismo autoritario era uno de aquellos grandes agravios. El norte del país siempre miró con desconfianza el centro del país y yo creo que con buenas razones porque el centro del país como que dejó un poco a su suerte al norte del país a lo largo de toda la historia. Nunca lo entendió, nunca lo comprendió a pesar de que Obregón venía del norte, Plutarco, Elías Calles venía del norte, Villa venía del norte, pero siempre la preocupación estuvo en el centro del país. Somos un país muy centralista. Al comenzar la década de 1960, el cultivo del algodón que había traído prosperidad a la región terminó abruptamente en una maniobra conocida como dumping. Los algodoneros estadounidenses bajaron artificialmente los precios con lo que dejaron fuera de la competencia a los chihuahuenses. En medio de la crisis del algodón y de un alarmante desempleo, la solución llegó de la mano de la nueva industria maquiladora. La cercanía de Chihuahua con el mercado estadounidense atrajo entonces empresas de todo el mundo que satisficieron la gran demanda de empleo. Un empleo por lo común de largas jornadas y bajos salarios. Ese no empleo también te va a exigir atención mayor de vivienda, de seguridad, de transporte, de pavimentación. Y eso es cuando empieza ahora sí a detonarse el nuevo chihuahua, el chihuahua moderno. Bajo el impulso de la industria maquiladora, las ciudades de Juárez y Chihuahua crecieron rápidamente, al igual que sus problemas. Junto a las malas condiciones del trabajo obrero, se sumó también la inconformidad de algunos jóvenes que, alentados por ideas socialistas y un clima mundial de protesta, intentaron derrocar al gobierno por la vía armada. Entonces, la idea de que en Chihuahua había una gran prosperidad y una gran tranquilidad política en los años 60, 70, yo creo que hay que empezar a desterrarla. Porque no es el caso. Por ejemplo, los invasores de colonias. En Chihuahua nace la primera gran colonia popular antes que Monterrey, es la colonia Pancho Viña. Había mucho enojo en esos años. Pese al enojo de las clases populares y de un gran sector de la clase media, no sería la izquierda chihuahuense la que lograría capitalizar aquellos reclamos, sino el partido tradicional de oposición en Chihuahua, el de acción nacional. Para aquellos panistas de antaño, sin embargo, la posibilidad de vencer al PRI en las urnas era nula. Yo fui candidato a la presidencia de la República en el 58. Un solo minuto no pude hacer uso de la radio. En no pocas ocasiones inserciones pagadas nos fueron rechazados en la prensa escrita. También en no pocas ocasiones resultaba imposible el conseguir cuartos de hotel. Era prácticamente imposible el pensar en lograr el triunfo y eventualmente su reconocimiento. Las campañas en aquel entonces eran actos meramente testimoniales. Una tradición violenta, la visión de la vida como un desafío, un resentimiento antiguo frente al poder central, una propensión a vincular la política con formas de mesianismo. Todo esto se palpa en la historia de Chihuahua. Durante los años 70's, el autoritarismo del gobierno había provocado en el norte no solamente la inconformidad de los partidos de oposición, sino también la de estudiantes, campesinos y de un amplio sector de la clase media. Un sentimiento anticapitalino, un sentimiento antichilango, un sentimiento de que no es posible que a 2.000 kilómetros de distancia estén tomando las decisiones que a nosotros nos corresponden. El país venía ya con muchas dificultades. La economía era cada vez más ineficiente. La economía, el modelo de la posguerra, de la sustitución de importaciones, de protecciones, cada vez tenía más problemas. El malestar con el presidente Echeverría continuó con su sucesor, José López Portillo, y llegó a su punto más alto el 1 de septiembre de 1982, cuando el decreto de nacionalización de la banca cimbró al empresariado chihuahuense. Uno que nacionaliza los bancos privados del país. Chihuahua, la nacionalización de la banca tiene un impacto muy devastador porque necesitamos recordar que muchos de los grandes bancos, las grandes instituciones bancarias nacieron en Chihuahua. Bancomer es una de ellas, Banco de Londres y México en aquel entonces, Banco Mercantil de Chihuahua. O sea, muchos, muchos chihuahuenses fueron de origen banqueros. Yo viajaba de la sierra con mi padre en una camioneta y paramos en la ciudad de Cuauhtémoc a poner gasolina y alguien se acercó al carro, mucha gente conocía a mi papá y le dijo, don Benito, ¿sabe usted que acaba de López Portillo en su informe de establecer el decreto para nacionalizar la banca? Mi papá era presidente de Banco Mercantil de Chihuahua que en ese tiempo ya era Banco Mercantil Sofimex. El agente de momento dijo, ¿a qué me puedo atender en un país que no respeta la propiedad privada? por principio de cuenta. Yo creo que nos hizo reflexionar a todos de que en qué manos estábamos y qué era lo que podía suceder en el país si no se hacía algo. Al terminar el año de 1982 en el nuevo gobierno del presidente Miguel de la Madrid la sociedad chihuahuense dependiente del dólar debía afrontar los efectos catastróficos de la devaluación del peso y la imposición del control cambiario. En una bolsa traían pesos y en la otra bolsa dólares de una manera muy natural porque iban y pasaban en la frontera. De pronto con la expropiación y con la regulación de los cambios resulta que casi por decreto el que traiga dólares es un delincuente. Entonces ahí se empezó a conformar un gran malestar de una inconformidad. Los sueldos, los ingresos se hicieron se pulverizaron y con inflaciones tan altas pues hay una gran inconformidad de la clase media que fue la que más se afectó y que fue la que salió realmente a protestar lo que nunca había sucedido. respaldados por miles de inconformes algunos empresarios ajenos a la política decidieron finalmente participar en ella de forma activa. Contaban para ese fin con el partido tradicional de oposición en Chihuahua el pan. Ni me metía en política ni sabía ni leía ni veía noticieros ni hacía nada. Yo básicamente me dedicaba a mi encargo en las empresas donde estuve pero esta motivación esta situación este coraje que yo tenía por la situación de la nacionalización de la banca y el ataque a personas como mi padre que respeto yo mucho me hicieron pensar que debería de hacerse algo. Me propuse hacer un desplegado y cerrar las empresas que dependían de mi persona en ese tiempo. Particularmente los medianos empresarios los jóvenes empresarios sí algunos de ellos entendieron que no podían seguir siendo omisos que de alguna manera estaban pagando un alto costo por el pecado de omisión. A mi esposa le hicieron un comentario en la escuela esto que escribió tu marido le va a costar que le corten los pilines. Ella estaba muy afectada tenía miedo vio lo que se trataba y pensé sinceramente que podía haber una reacción violenta contra mi persona. Yo había pensado siempre que la política no era para mí que era para gente con la que yo no quería tener nada que ver y que yo entre más lejos de la política mejor. Sin embargo las cosas se fueron dando tan mal que nos fuimos involucrando en ciertos movimientos de rebeldía frente al gobierno. Al comenzar 1983 la oposición chihuahuense estaba decidida no solamente a competir contra el partido oficial sino también a ganarle espacios. La elección para presidentes municipales en julio de ese año era la prueba decisiva. Bajo el gobierno del priista Oscar Ornelas y a poco tiempo de las elecciones municipales la oposición chihuahuense tenía en los llamados neopanistas algunos de sus participantes más activos. Se trataba de empresarios con frecuencia jóvenes para los cuales la nacionalización bancaria había significado un punto de quiebre. Yo me dedico a gobernar tú te dedicas a los negocios tú no te metes en la política yo no me meto contigo. Se rompe ese pacto cuando se nacionaliza la banca entonces eso trae ahora los empresarios vamos a participar en la política. Esa mentalidad empresarial que también se traslada digamos a la parte panista entonces hacen como un movimiento muy dinámico y si tú ves las agendas lo que querían bueno finalmente pues era mayor transparencia combate a la corrupción un mejoramiento digamos de los servicios públicos hacia un mejor gobierno. Con 35 años Francisco Barrio un contador con experiencia docente y empresarial era el candidato opositor a la presidencia de Ciudad Juárez un ejemplo de la ola neopanista en Chihuahua. Yo estaba en Coparmex aquí en Juárez era presidente del centro empresarial aquí era muy muy vocal muy fuerte en mis señalamientos en mis reclamos al gobierno federal particularmente en años en que no era usual irsele tan fuerte al presidente y al gobierno de la república y pues eso me dio probablemente una proyección una visibilidad de la que yo mismo no me hacía consciente. Luis H. Álvarez por su parte el candidato de acción nacional en la capital del estado tenía también un origen empresarial era el panista más conocido de Chihuahua y con 67 años representaba la vertiente tradicional del partido. Hay dos tres cosas que hace Don Luis en esa época que son muy importantes rompe un poco la idea esta entre los viejos dirigentes panistas de un partido muy aferrado a cuestiones incluso religiosas y demás lo abre a la sociedad desde los espacios cupulares vamos a llamar así del partido desde los viejos panistas y por otra parte establece también lazos para relación con estos llamados neopanistas o sea estos empresarios que se van relacionando con el pan y lo ven al pan como un instrumento político ideológico para poder acercarse a posiciones de poder. Aunque encabezado por algunos políticos y empresarios locales la base del movimiento era mucho más amplia y compartía un objetivo central la defensa del voto. Transmina inmediatamente a los sectores medios grupos de mujeres que se empiezan a organizar sectores campesinos relativamente independientes que estaban por una democratización. Era un asunto muy clase mediero más que empresarial era muy clase mediero había empresarios por supuesto había obreros había campesinos invasores cenecistas de todo estaba la gente muy enojada con el PRI. Todo este proceso de malestar se va de alguna manera construyendo a partir de generar un discurso de que se tiene que respetar el voto tenemos que recuperar esa parte que no tenemos de una democracia que nos han ido quitando y nos han ido negando de forma sistemática y permanente en las últimas décadas. Entre los actores que cuestionaban al gobierno triista uno destacaba por su gran influencia social se trataba de la iglesia católica bajo la conducción de los obispos Manuel Talamás en Ciudad Juárez José Yaguno en la región Tarahumara y Adalberto Almeida en Chihuahua. Fueron de línea dura ellos creo que fueron un factor importante en este momento histórico y la iglesia católica juega un papel importante al hacer conciencia dentro de las iglesias dentro de sus áreas para concientizar a la gente para que fuera a votar para que hiciera sus derechos en fin. El arzobispo Almeida especialmente ejercía un activismo notable difundiendo su mensaje a través de un folleto titulado Votar con responsabilidad. Hay que analizar cada partido político sus programas sus antecedentes y elegir conscientemente o sea con responsabilidad. Al término de la jornada electoral el 3 de julio de 1983 noticias sorprendentes comenzaron a transmitirse desde Chihuahua hacia todo el territorio nacional. por primera vez en la historia un partido opositor había ganado al PRI las principales ciudades de un estado. Y es cuando se viene la debacle de ellos porque la copa el pan Juárez Chihuahua Delicias Parral Camargo o Casas Grandes los principales municipios del estado fue un golpe tremendo muy fuerte. Hay que ubicarse en aquella época en aquella época que un partido como el PAN le ganara presidencias municipales como Juárez Chihuahua avances importantes en otros estados era prácticamente inconcebible. Mientras los chihuahuenses festejaban su triunfo en las calles 1500 kilómetros al sur en la ciudad de México las noticias causaban alarma en el partido oficial y en el gobierno para ellos una cosa estaba clara era la primera y la última derrota que podían permitirse. Es tal el golpe que recibe el sistema ese día con la pérdida de todas las principales ciudades del estado de Chihuahua es tal el golpe que viene una reacción brutal. Apenas instalados en sus cargos tras la elección de 1983 los alcaldes ganadores comenzaron a sentir lo que significaba gobernar desde la oposición. Yo en algún momento fui amenazado de desaparición de poderes municipales o sea se me hablaba abiertamente que habría una desaparición de poderes. Recuerdo que a los tres días de haber tomado yo posición de mi cargo penetraron y rumpieron mejor dicho en la presidencia un grupo de gentes para reclamar el por qué no había resuelto yo los problemas de agua de drenaje de pavimentación a tres días de haber tomado yo posición de mi cargo. En medio de aquel ambiente difícil hostil la oposición gobernante llevó a cabo un trabajo notable en los distintos municipios y revalidó así el respaldo popular mayoritario que había conquistado en las urnas. Yo tomé una postura una actitud muy combativa muy militante frente a esas posturas arbitrarias injustas de los gobiernos estatal y federal y yo toda la gente veía eso y lo reconocía lo apreciaba lo valoraba y lo apoyaba lo apoyaba entonces cualquier esfuerzo cualquier iniciativa que yo tomé en esos años siempre tuvo un gran gran respaldo popular. Yo fui en una primera etapa su secretario particular un gobierno muy transparente comprometido con la verdad cercano a la gente con una gran capacidad comunicativa de Pancho Barrio y bueno lo que recuerdo es que era un gobierno que tenía que navegar contra el sistema y siendo así o aún así realmente fue un gran gobierno municipal el de Pancho Barrio en Juárez para septiembre de 1985 la elección para gobernador de Chihuahua estaba ya a la vista y la confianza en que el pan podía ganarla parecía bien fundada resultaba muy claro que teníamos absolutamente todo a nuestro favor para ganar esa elección ganar la gubernatura ganar el congreso del estado ganar las principales alcaldías todas las encuestas que hacíamos nos daban esa clarísima ventaja en todo el medio urbano del estado la confianza de los chihuahuenses en un triunfo opositor sin embargo no se reduce al partido de acción nacional se apoya también en un amplio movimiento ciudadano al cual se han unido el padre Camilo Daniel el líder izquierdista Antonio Becerra y el presidente municipal de Cuauhtémoc Humberto Ramos Molina el movimiento se inicia con tres locos que nos decían venía Pinquetti de México a entrevistarnos y decían ¿qué tranque es eso? un comunista un sacerdote y un presidente municipal ¿de qué se trata? en la capital del país no obstante la perspectiva del gobierno era muy distinta para el presidente de la Madrid se trataba simplemente de impedir en Chihuahua otra derrota del PRI como la sufrida en 1983 se siente desde el gobierno que se va a perder el control y rápidamente se comienzan a cerrar puertas se nos va a ir el país o sea vamos a perder en las urnas lo que sigue hay que parar Chihuahua y entonces ahí viene el siguiente episodio que es 86 el 19 de septiembre de 1985 y al fin de cancelar la posibilidad de otro triunfo panista el gobierno federal ordena la destitución del gobernador priista Oscar Ornelas a quien su propio partido había culpado por el fracaso de 1983 pusieron a Saúl González Herrera un hombre más duro que iba a aplicar las tácticas o los métodos tradicionales para ganar y ganar y ganar y quien instrumentó todo esto directamente en ese entonces fue Manuel Bartlett que era el secretario de gobernación él directamente le tocó operar y lo citó en su despacho y le dijo vamos a darle una movidita vamos a darle una movidita a Chihuahua y hace falta que usted se ponga a descansar mientras los sismos de ese día sacudían el centro del país en Chihuahua la llegada del nuevo gobernador tenía el efecto de un terremoto político sus cartas de presentación eran el control absoluto de los órganos encargados de preparar las elecciones y una agresiva modificación a la ley electoral que favorecía al partido oficial y allanaba el camino de un posible fraude la comisión electoral tenía una casa y las reuniones eran en un sótano extrañamente o sea era lo más oscuro y lo más tenebroso que pudiera haber en ese sentido González Herrera promueve la reforma a la ley electoral del estado para poner mayores trabas a los posibles candidatos esto indudablemente fue una preparación de lo que vendría en el 86 de cara a los comicios los chihuahuenses dividían simpatías entre tres candidatos a ejercer el gobierno mientras una minoría apoyaba al profesor Antonio Becerra del partido socialista unificado de México la gran mayoría respaldaba al candidato priista Fernando Baeza o al panista Francisco Barrio no podía Pancho empezar su discurso desde que se anuncia un aplauso luego se anuncia otra lluvia la gente le aplaudía y le aplaudía y le aplaudía como nunca antes los ojos de México y del mundo voltearon a ver lo que pasaba en Chihuahua no era raro que yo anduviera en algún municipio de la sierra y anduviera ahí conmigo algún corresponsal británico francés alemán japonés llegaban gente de muchos ámbitos y de muchas regiones del país acompañarnos simplemente a ver lo que estaba pasando y venían intelectuales y venían empresarios y venían políticos y gente común que venían aquí a participar de lo que aquí ocurría yo creo que había un hartazgo en todo el país había un deseo en todo el país de que las cosas cambiaran y en ese momento Chihuahua se constituye como en el foco de ese aliento de esa hambre que tenía la población de todo México el martes 1 de julio de 1986 en la céntrica Plaza Leardo el presidente municipal de Chihuahua Luis H. Álvarez dio comienzo a una huelga de hambre que mantendría en vilo la atención pública en todo el país para Álvarez la certidumbre de que un fraude estaba por ocurrir se apoyaba en todos los datos del pasado fundamentalmente yo tenía la obligación de luchar porque no se fuera a atropellar la dignidad de mis conciudadanos Bartlett directamente en persona desde su despacho de Bucarelli estaba supervisando la operación de Chihuahua donde se recurrió a todos los los recursos fraudulentos que tenía entonces el gobierno del PRI tenía un orquestado fuertemente y militarizado el fraude patriótico porque cuando nosotros empezamos a hacer movilizaciones de ahí de la plaza a los campesinos a ir a los periódicos en Carabán y todo siempre fuimos rodeados de militares y en medio del fraude electoral aquí hubo una gran intervención de la Secretaría de Gobernación en la operación de los medios locales la prensa tenía ciertos espacios abría ciertas ventanas para orear también el humor social que detectaba a la prensa vendida pero la radio y la televisión no existíamos ni pagados nos aceptaban los spots de radio y de televisión desde algunos sectores del gobierno la posibilidad de un fraude en Chihuahua ni siquiera se negaba abiertamente desde su perspectiva solo un fraude patriótico podía evitar en la frontera la alianza del pan con los supuestos enemigos históricos del estado mexicano la versión del PRI era los empresarios más la iglesia más la influencia norteamericana son iguales a el triunfo del pan y el triunfo del pan nos va a llevar a este pues a vender a vendernos al extranjero casi casi nos van a vender les hacemos fraude porque si no quien sabe a donde nos vayan a conducir con la derrota de la oposición en las urnas en Chihuahua se cerraba una etapa y se abría otra la de la resistencia civil para el candidato legalmente perdedor Francisco Barrio se trataba ahora de hacer pagar al gobierno aquel atrevimiento los fraudes electorales se han hecho una y otra y otra y otra y otra y otra vez porque son gratis o sea no pagan ningún costo ningún costo por hacerlos entonces lo que necesitamos es que esta vez el costo sea exorbitante hacerles pagar un costo tal ante la comunidad internacional en todo el estado pero especialmente en Chihuahua y Ciudad Juárez miles de personas dejaron sus hogares y trabajos para lanzarse a las calles en una protesta masiva yo me acuerdo y con mucho respeto por ejemplo de don Enrique Terrazas que nos capacitaba mucho de Miki Fernández que era banquero y se subía con nosotros a los camiones a volantear y todo teníamos que andar haciendo los volantes y consiguiendo esténciles porque no querían vendernos papel a los del PAN que al principio era una resistencia civil vamos a llamarle un poco más disciplinada llegó un momento en que pues ya eran motines y cantidades de gente muy muy numerosa muchas personas que participábamos ya en los bloqueos prácticamente de carreteras y bloqueos del palacio de gobierno y recuerdo en una ocasión que eran puras puras mujeres las que estaban bloqueando en el palacio de gobierno iban y las agarraban de las mechas y las jalaban y las tumbaban algunos de los muchachos compañeros de la campaña de los voluntarios fueron secuestrados golpeados en el subterráneo de uno de los edificios de gobierno era muy violento la iglesia chihuahuense por su parte convocó para el 20 de julio al cierre de los templos a través de su máximo representante el arzobispo Adalberto Almeida En reuniones que hubo extraordinarias del clero con su arzobispo llegaron a la conclusión de que no se podían quedar callados que la iglesia como institución como jerarquía no podía quedarse callada ante el atropello que según ellos había sufrido el pueblo Ante la amenaza de una rebelión católica en Chihuahua el secretario de gobernación Manuel Barlet desactivó rápidamente la protesta con la ayuda del nuncio apostólico en México Girolamo Prigione una presunta orden del papa llegada desde el Vaticano prohibió al arzobispo llevar adelante su protesta hubiera tenido un impacto muy muy fuerte verdad porque creo que desde la persecución religiosa no había un caso de suspensión de cultos y estuvo a punto de verlo pero la intervención de Prigione impidió que se llevara a cabo junto al apoyo de muchos católicos en todo el país llegó también el de un grupo de notables intelectuales de la Ciudad de México entre ellos Octavio Paz Enrique Krause Aguilar Camín Elena Poniatowska destacadísimos 20 intelectuales que publican este desplegado diciendo que había habido anomalías en la elección que no era confiable y pidiendo la anulación de las elecciones Por lo que hacía la izquierda local el propio candidato a gobernador por el Partido Socialista Unificado de México o PESUM se sumó a la protesta Me decían a mi pan sumista del pan y tuve una reunión con miembros del Comité Central en México fui llamado a México para que explicara yo cómo estaba aquí el asunto y bueno mi respuesta era simple y sencillamente democrática Para el gobierno del presidente de la Madrid sin embargo la magnitud de aquel apoyo no era suficiente para dar marcha atrás en el escándalo Tras 41 días de ayuno Luis H. Álvarez y sus compañeros en Juárez decidieron terminar la huelga de hambre alentados por Everto Castillo el respetado líder de la izquierda mexicana Yo recuerdo que estando en el ayuno me fueron a visitar representantes de diferentes fuerzas políticas entre otras recuerdo a nuestro querido y llorado amigo Everto Castillo ahí fue donde yo lo conocí Y los convenció de que había que dar la vida en abonos decía y no de un golpe no dejarse morir de hambre en este caso sino que valía la pena seguir luchando juntos por otras causas Hacia el final de octubre de 1986 la rebelión cívica de los chihuahuenses se había apagado pero no así su ejemplo al costo de aquella dolorosa derrota la incipiente democracia mexicana había dado un paso importante hacia el futuro debo decir que nunca más la sociedad chihuahuense volvió a ser igual Chihuahua logró poner al descubierto a un régimen agotado que tenía que recurrir a los peores métodos del fraude electoral para mantenerse en el poder mientras Chihuahua se levantaba del golpe recibido en 1988 otro fraude terminó con las aspiraciones del candidato opositor a la presidencia de la república Cuauhtémoc Cárdenas quizás el de fue el más notable fue el de Chihuahua pero había habido episodios en Michoacán había habido episodios en Baja California en Sinaloa había en varios estados donde ya la percepción era que el gobierno se mantenía con base a fraudes electorales y hace eclosión en la elección del 88 pero a lo hora hicieron el fraude máximo por ahí con Salinas 88 volvió a recordar y a remover las heridas del 86 sometido a fuertes presiones dentro y fuera de México y criticado por los presuntos fraudes electorales de 1986 y 1988 el presidente Salinas se vio obligado a poner en marcha una nueva política de apertura democrática para el viejo recurso del fraude electoral vigente por lo menos desde 1929 las horas estaban contadas quedaba claro que las cosas no podían seguir iguales me parece que en 86 eso se sabía se percibía se sabía en el gobierno se sabía en la oposición el gobierno de Salinas estaba en la negociación del tratado de libre comercio había una presión internacional y entonces pues le convenía que hubiera una expresión de democracia y de alternancia más que nada en los estados en donde había habido conflicto anteriormente en junio de 1992 una nueva elección para elegir al gobernador de Chihuahua estaba a punto de llevarse a cabo frente al casi desconocido candidato del PRI Jesús Macías el candidato del PAN era el bien conocido Francisco Barrio tiene elección del 92 y cuando se sabe que otra vez Barrio va a ser el candidato yo creo que ahí ya a muchos actores lo primero que pensaron ya le toca le toca le corresponde siento que ahí hasta muchos PRIistas votaron también por Francisco Barrio en un entorno electoral más favorable el movimiento encabezado por Barrio no quería sin embargo admitir ningún despido estaban con él como hacía seis años campesinos y clases medias socialistas y católicos obreros y empresarios creo que eso fue muy inteligente el haber tenido preparada toda una movilización social que sirvió para dos objetivos sirvió para ganar las elecciones para movilizar a la gente que fuera a votar y que ganar y ganar las elecciones y estar preparados en caso de que se les arrancaran ese resultado electoral el domingo 12 de julio de 1992 el candidato panista Francisco Barrio se convirtió en el primer gobernador de oposición en Chihuahua y en el segundo a nivel nacional para sus miles de seguidores la vieja consigna de campaña ya es hora por fin se cumplía ¿cómo se describe un pueblo que prueba la democracia? pero cuando se sabe que ese día que ese día conquistó la democracia al pueblo no pues se se transforma la gente y es una fiesta una real fiesta carros a salir a tocar el claxon por toda la ciudad y por horas todavía era la 1 o 2 de la mañana y había la gente gritando vivas con los carros con el claxon con el triunfo de Francisco Barrio en 1992 la resistencia civil de 6 años atrás no solo cumplió su cometido sino que puso a Chihuahua en la vanguardia de un movimiento que cambiaría a México aunque el verano caliente de 1986 contribuyó de manera decisiva la formación de las instituciones y las libertades que hoy tenemos no es una batalla concluida la democracia siempre en riesgo demanda cada día esfuerzos renovados especialmente a las nuevas generaciones a 34 años de la batalla civil ofrecida por sus padres corresponde a los jóvenes que hoy despiertan a su conciencia ciudadana en Chihuahua y en todo México refrendar con la suya el camino trazado hacia un país de libertades con la suya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.